bienvenidos a este vídeo y como puedes ver en pantalla como viste al inicio hoy yo quiero que me ayudes a crear plantillas vendibles en póster mi web así como lo oye y explican en diferentes vídeos acerca de póster mi web y como esta plataforma te permite ganar dinero a través de la creación de plantillas es una manera de ganar dinero por internet de forma pasiva que quiere decir esto que tú vas a crear plantillas la vas a publicar como en venta y personas que adquieren la suscripción en póster mi web o si no personas que quieren de frente adquirir plantillas de manera directa pueden adquirir sus plantillas de diferentes temáticas en este caso voy a sentar voy a centrarme en lo que viene a ser las fiestas navideñas ya quiero centrarme en ello y explicarte cómo personas están ganando dinero y dicho el tutorial de cómo crear una plantilla en póster mi web pero voy a enfocarme en este nicho en esta categoría próxima que es de la navidad como puedes ver aquí este es mi ni se puede ser mi perfil que tengo de vendedor de plantillas y estas son las plantillas que yo hice para navidad ya el año pasado el año pasado yo creé estas plantillas y no he vuelto a actualizarlas hasta ahora no actualizado ni he creado nuevas plantillas por falta de tiempo pero en este vídeo yo quiero enseñarte cómo creo una plantilla como puedes ver son pocas las plantillas que tengo de esta temática de la vida pero como puedes ver aquí ya hay 34 dólares con 10 centavos de dólar de personas que han entrado a mi perfil y han adquirido las plantillas relacionadas a este rubro de la navidad y como me doy cuenta que han adquirido las plantillas de navidad pues es muy sencillo yo me voy aquí a mi perfil me voy en esta parte que es activity que significa actividad desde aquí lo voy a traducir a español para que puedas leerlo mejor dice actividad y si te das cuenta aquí hay varias personas vamos a ver aquí a quien ha utilizado ahora de las plantillas que tengo pero la mayoría ya está comenzando a utilizar las de navidad y aquí que dice de primera calidad son las personas que han adquirido las plantillas que las han comprado por suscripción ves aquí hay una persona que ha comprado y que es lo que ha comprado ha adquirido la plantilla navideña que había desarrollado vamos a seguir analizando es aquí también hay otra todo esto que aparece aquí voy a ponerlo en su idioma original para que pueda ver que aparece el premium son las personas que han adquirido la plantilla vez la mayoría ya están escogiendo de navidad por aquí debe haber otras personas que han personalizado y aquí debe ver todas relacionados este nicho de navidad porque es muy falta demasiado un poco ves todas son las plantillas navideñas que están utilizando y algunas las comprado y algunas simplemente la prueban la modifican la descarga en baja resolución pero no las compras ves está también dice por chas o sea que han comprado premium vamos a ver han adquirido también esta plantilla y es hay muchas que han adquirido esta plantilla por eso que hay aquí hasta ahora ha ganado en este mes 34 dólares con 10 centavos yo ya he hecho un vídeo acerca de póster miguel y cómo se puede ganar ahorita la plataforma me ha generado 283 dólares porque no le dedico tiempo y tampoco no he hecho nuevos diseños ya pero funciona si tú te dedicas al 100% en crear diseños aquí como puedes ver aquí me puse a ver los diseñadores que están promoviendo que están vendiendo y como puedes ver y que ya hay gente que se ha posicionado porque se dedica mucho tiempo esta plataforma por eso que sus diseños aparecen en la primera página aquí no veo mis diseños no aparece son gente que tiene aparte de muchos años se dedica a crear miles de plantillas la verdad que tienen muy buena calidad hay de diferentes no hay gente que hace plantillas de manera amateur digamos y gente que hace de manera profesional como éstas pero sin embargo a pesar que mis plantillas no están posicionadas puedes ver aquí que hay ventas hay ventas o sea hay hasta ahora por este mes navideño 34 dólares con 10 cuál es la manera de pago en póster miguel yo le explicaba en otro vídeo si tú te vas a mi canal vas a encontrar en la lista de reproducción una lista que dice gana dinero con tus diseños con póster miguel ahí vas a poder ver los vídeos que explico todo lo concerniente a póster miguel y cómo se puede ganar dinero aquí simplemente voy a centrarme en hacerte un resumen de ello y a que me ayudas a crear una plantilla para aquí vendí vendible para que veas cómo la público todo el proceso de publicación relacionado bien yo te voy a dejar el link de esta parte para que te leas bien donde dice vender vídeos imágenes personalizables cree diseños en póster miguel gratis y gane dinero con cada venta aquí te explica un cuadro de las regalías lo que se gana en póster miguel se llama regalías por venta y de por hecho es regalías de por vida porque cada vez que la persona adquiere una de tus plantillas tú recibes una pequeña porción del pastel digamos de una manera si es una pequeña comisión de que aquí te lo explica claramente aquí te explica con una persona adquiere la suscripción premios de póster miguel es decir que esa persona pueda adquirir plantillas mediante una suscripción tú vas a ganar dice parte del precio de la suscripción dividido entre todos los diseñadores que han los señores usados y hay otra forma de regalías que es cuando la persona no quiere ninguna suscripción simplemente le gustó ese diseño y lo compra de manera directa tú ganas un dólar por cada persona que ha adquirido un diseño en una imagen pero si es vídeo tú ganas un dólar también y si es una imagen alta resolución tú ganas 2.80 dólares ya así que ese son el cuadro de regalías te voy a dejar esto porque tú puedas leerlo a ver si te conviene pero lo puedes ver que hay muchas personas que están posicionadas y tienen veces ni 4 mil 193 plantillas debe ganar bien yo tengo un pequeño porción de plantillas no le he dedicado tiempo pero tendría que dedicarle tiempo si quiero realmente ganar mucho dinero con esta plataforma y bien vamos directamente a que poste mi vuelta es el panel de control del diseñador este es mi perfil como te venía explicando de solamente las plantillas que tengo ahorita dice que está en perfil de de del nicho de la navidad estoy enseñando todas mis plantillas que he desarrollado del nicho de la finales y aquí están todas las plantillas que he desarrollado para navidad tendría que hacer mucho más modelos y la que ha tenido más aceptación ha sido esta este y este acá bien donde saco las imágenes donde saco para crear estas plantillas pues aquí utilizo frepic hizo frepic y utilizo esta plataforma que se llama png wink puse christmas que es en inglés significa navidad no mary christmas feliz navidad y encontré varios formatos de imagen png que con esto puedes crear flyers puedes crear post y poderlas publicar en post de mi web para que se puedan vender y tú puedes recibir la comisión de regalías de por vida cada vez que la persona compre tus plantillas tú vas a recibir una comisión que se va a ir aquí se va a ir acumulando aquí y cuando llegue a este umbral si le das clic aquí cuando llega al umbral de los 50 dólares poster me vuelte deposita a tu cuenta de paypal los monto aquí están todos los montos que me han ido depositando 61 dólares 69 dólares 61 dólares 56 dólares etcétera yo que esto suma 283 dólares hasta ahorita ganados en poster me web en este mes de diciembre como puedes ver aquí ya tengo 34 dólares con 10 para que puedan depositarme los 50 dólares me faltaría 15 90 dólares que estoy seguro que se va a cumplir hasta este mes de diciembre y voy a poder obtener el umbral de los 50 dólares que se me va a depositar en mi cuenta de paypal es una manera pasiva de ganar dinero porque diseñas una sola vez y siempre personas van a adquirir tus plantillas y tú vas a recibir la regalía bien entonces cómo se cree una plantilla posible igual ya lo explicado en los vídeos pero aquí me voy a centrar en lo que es crear una plantilla navideña ya para ello tú te vas a irte su panel de control como puedes ver aquí está el reporte de las plantillas aquí tú puedes inclusive ver el reporte total que está por aquí donde puedes ver las plantillas que están vendiendo está por la parte de aquí yo me voy a esta parte que dice panel lo voy a esta parte de aquí aquí están las temáticas que se van a vender en la posteridad en posteriormente a que dice ver reporte completo le das clic aquí y aquí se puede ver automáticamente pues aquí está las mejores plantillas personales de las plantillas que he tenido más vendidas las que más han usado porque hay dos opciones hay personas que usan plantilla pero no la compra pero al momento de descargar la descarga en baja resolución si quieren descargarla en alta resolución tienen que pagar o bien suscripción o bien compra directa desde aquí está todo el reporte todo organizado las plantillas más vendidas aquí está yo veo aquí reporte completo son las plantillas que más han sido vendidas ves aquí está la navideñas hasta ahorita han comprado en este mes siete personas han comprado siete veces han descargado y han pagado por esta plantilla navideña bien pero vamos a lo que vamos a hacer que es crear las plantillas ya así que estas son las plantillas que yo yo voy a crear una parecida a esta un post un post y voy a crear un flyer para ello voy a irme directamente a que mi panel de control y voy a esta parte que dice create me voy a crear a ti me voy a esta parte que dice en bros en place aquí y aquí me va a salir los diferentes formatos no me voy a dar esta parte que dice create the scene from scratch es clic aquí y aquí a continuación te muestra todos los formatos en los diseños que puedes crear pues crear flyers puedes crear instagram post puedes crear este imagen de facebook para compartir portadas de facebook puedes crear todos los formatos inclusive de vídeos para tiktok para instagram reels pero youtube shorts instagram historia de instagram facebook cover o sea pues crear portadas para facebook puedes crear un sinfín de diseños inclusive de vídeos presentaciones cliente para libros portada de libros una serie de formatos parecido a camba que tú puedes crear la diferencia que aquí ganas dinero pues publicar publicarlas y ganar dinero yo voy a crear un post para eso voy a escoger este formato inclusive que hay otro formato que puedes escoger así que puedes vender cualquier cantidad de diseños yo voy a escoger este guía instagram post de 1080 x 1080 le voy a dar clic y aquí me presenta cinco opciones que te voy a ir explicando script for photos para que tú puedas utilizar fotos libres de derecho autor que están dentro de la biblioteca de poster me huele mi background es para que puedas subir tu propio fondo y sólido colores para que escojas un color sólido gradient color para que puedas un color con este estilo gradiente o que quede transparente y voy a elegir este que llama mi background porque tengo un fondo para este diseño que lo tengo aquí en carpetas para este tutorial tengo aquí a todos los imágenes que encontrado que va a ser aquí está en la primera si no me equivoco si aquí está no si aquí está en esta que dice en carpeta 3 estos son los elementos así que voy bien dice background le he puesto en inglés porque tú sabes que en poster me huele siempre tiene que crear en inglés para que las personas que son del mercado americano son las que más compran ya aquí ya tengo todas las imágenes que ido subiendo de todos los diseños que he hecho se almacenan en esta biblioteca así que aquí ya tengo esta misma imagen o puedo irme aquí en plot que subir busco la carpeta y subo todas estas imágenes la subo le pongo a abrir y se van a subir automáticamente todas las imágenes yo las tengo aquí subida por eso voy a escoger de frente este fondo voy a añadir background y aquí le voy a poner crop que se va a cortar para que se ajuste al formato de 1080 por 1080 y ya tengo mi fondo bien estas son todas las herramientas que tiene poster me huele toda su interfaz como si fuera cámara no que tiene su interfaz para poner fotos para poner elementos para ingresar texto para ingresar archivos multimedia etcétera 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 poner color ajustar alinear etcétera 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 porque es importante que utilices las herramientas de acá propias aquí porque porque cuando tú publicas una plantilla las personas va a querer modificar el texto si hago un post diferente un evento sea por ejemplo la fiesta navideña y pongo aquí datos de horario datos de nombre como ejemplo las personas quieren modificar lo quieren adaptarlo a sus necesidades si quieren poner sus nombres sus datos entonces todo tiene que ser modificable esa es la clave tienes que crear plantillas modificables que la persona pueda modificar el estilo del texto quiere escoger otro formato de texto etcétera ya así que lo que voy a hacer aquí primeramente es insertar otra imagen que tengo aquí voy aquí añadir de fotos y voy a escoger aquí un elemento que subido que lo tengo aquí que saber que estos dos árboles ya son estos dos árboles que voy a están en formato png y le pongo añadir que son los que encontré aquí en png y ahí encuentras varios elementos para crear tus plantillas ya y ahora estos árboles yo lo voy a ubicar aquí que estoy creando un diseño navideño estos árboles de navidad se ajustan al diseño que quiero desarrollar voy a dejar esto aquí muy bien y ahora lo que voy a hacer puedo aquí reducirles el tamaño un poco simplemente es un ejemplo como viste al inicio del vídeo bien y ahora aquí voy a añadir un elemento más que lo tengo aquí que es una especie de navideño que tengo aquí que es estoy aquí si no me equivoco añadir que es estas este nieve no nieve navideña una especie de adornos navideños y estoy ahora ingresaría añadiría en lo que son regalos en formato png que también es navideño aquí en esta biblioteca están todos los elementos de todos los diseños que he hecho es infinidad de todo lo que he hecho hasta ahorita aquí se almacenan todos los elementos es que por reutilizarlos para nuevos diseños muy bien que voy a utilizar esos dos regalitos que están en formato png lo voy a dejar ahí esto lo voy a poner aquí lo voy a checar si quieres todos regalos porque aquí en el centro va a ir una persona de una chica navideña nada digamos una modelo navideña y aquí voy a poner algo alusivo la navidad para las navideñas como si fuera un post para un de invitación un evento ya bien y ahora voy a agregar a la personaje así que voy a irme aquí yo tengo una este una personaje navideña que está bien abajo la tengo por aquí voy a buscar como puedes ver son todos los elementos que utilizando a través de todas las plantillas que desarrollar voy a buscar la que estamos aquí abajo que está que la tengo aquí así que le doy clic y le pongo añadir foto listo ahora esta personaje la voy a agrandar aquí y la voy a agrandar un poco a esta distancia más o menos y voy a ponerlo aquí la persona que va a adquirir esta plantilla puede si quiere reemplazarlo por otra imagen etcétera y ahora que voy a añadirle una imagen que aquí la tengo también que estaba aquí que es más o menos este rojo está añadiendo rojo también encontré en internet y esto lo voy a poner para que se vea se tape esta parte que se ve cortado el cuerpo de la persona lo voy a poner aquí ya voy a ubicar aquí y lo voy a ubicar aquí como si fuera esto aquí más o menos esta distancia listo y ahora este diseño que voy a agregarle voy a agregarle esto poder o puede inclinar un poco estos árboles ahí inclinar estos árboles un poquito y lo que me interesa a mí es comenzar a añadir texto contenido voy a añadir texto de navideño que significa lo más común utilizado que significa mary christmas que es febi navidad no así que voy a añadir texto como aquí añadir un texto y aquí voy a poner esa palabra mary christmas ya me voy a poner aquí todo en inglés y este mayúscula chris más ya mary christmas ya mary christmas ya muy listo y ahora cómo puedo cambiar aquí el estilo de los textos pues señaló el texto voy aquí esta opción dice font y aquí puedo cambiarle por diferentes estilos de fuente aquí voy a buscar una que utilizo en cambio y también quiero utilizarla que se llama bebas que siempre se llama bebas y lo cambio muy bien y ahora lo que voy a hacer aquí es aumentar el tamaño si voy a aumentar el tamaño dice size y sex significa tamaño en inglés todo está en inglés aquí y ahora esto voy a agrandarlo puedo agrandarlo a esta distancia y ahora esto lo que voy a hacer me lo que voy a hacer voy a ponerle esta estilo italic y estoy aquí lo que voy a hacer es voltearlo un poquito y voy a ponerlo aquí y esto lo voy a poner debajo de la detrás mejor dicho de este personaje así que le voy a poner en este guard y ahora el texto le voy a poner color blanco para cada contraste que ese color navideño blanco y rojo 3 4 5 6 que es el código blanco y aquí eso es ahí veces f listo y ahora esto le puedo poner inclusive en poder este sector donde dice shadow significa sombra en inglés y le voy a poner un poquito de sombras custom shadow ahí aquí puedo ponerle un poquito más de sombra ves ahí este ángulo o aquí pueden opacidad puede aumentar la opacidad esto voy a dejar aquí listo merry christmas y ahora aquí le voy a poner un texto alusivo también todo este texto de relleno ya lo tengo aquí en mi blog de notas en inglés que le puedo poner como ejemplo así que aquí voy a ponerle este texto así que aquí copio este texto lo copio y lo pego aquí así que aquí voy a añadir otro texto aquí y aquí voy a reemplazar algo relacionado aquí vivi face nightclub present aunque este va a ser de un evento de una discoteca puede ser o de o de un evento simplemente aquí la persona va a poder modificar los textos así que aquí voy a reducirlo aquí voy a escoger este estilo voy a dejar tal como está relleno y voy a ponerle aquí en negrita y aquí le voy a poner cursiva también y ahora esto le voy a reducir voy a reducir un poquito ahí al tamaño vamos a menos 46 puede ser y ahora este texto lo voy a inclinar lo voy a inclinar lo voy a inclinar aquí voy a inclinar un poquito con este curso simplemente darle clic aquí y esto lo voy a poner un poquito más arriba ahí ahí puede ser ahí puedo inclinarlo un poquito más ahí ahí puede ser aquí le voy a cambiar el color de nuevo voy a ponerle color blanco color blanco 6 veces f 1,2,3,4,5,6 listo y voy a poner también un poquito de sombreado una pequeña sombra más más un shadow ahí sombra ahí nada más que queda ahí listo y ahora voy a seguir agregando datos que la persona va a poder modificar como son la fecha de navidad como son textos de aquí textos yo le llamo textos de relleno así que voy a poner este de aquí a ver a ver a ver a ver esto es el nombre de él como si fuera a ver y hago texto esto lo pongo aquí y aquí puedo seguir añadiendo en inglés todo en inglés como si fuera el nombre de los de los este de los de los grupos musicales que van a ir a este evento como ejemplo aquí esto inclusive aquí pude irme esta parte de aquí aquí del texto y puedo reducirle más el tamaño alinearlo quitarle el espaciado todo es posible aquí en poster me voy aquí alineado voy a equilibrarlo ahí voy a darle negrita voy a darle cursiva y voy a cambiarle también a color blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6 listo y ahora aquí también voy a añadirle señalando el texto un poquito de espaciado aquí me he pasado un poco voy a reducir esto un poquito grande ahí podría ser listo esto que esté voy a ponerlo acá listo lo voy a poner aquí en el centro voy a poner también un poquito de sombra pero si apenitas un poco opacidad ahí no más muy bien aquí donde la persona va a poder modificar el texto y poner sus propios datos y ahora también voy a seguir poniendo texto de dirección simplemente como ejemplo lo que puedo hacer aquí es añadir el texto de nuevo y esto voy a copiarlo aquí y ahora aquí dice permitir y ahora todo este texto voy a a reducir su tamaño obviamente no está muy grande aquí voy a reducir su tamaño dice aquí voy a reducir su tamaño y lo voy a dejar ahí esta dirección voy a como es un ejemplo nada más voy a reducir un poco y aquí lo voy a dejar tal cual con este estilo de texto simplemente voy a poner este y voy a poner este cursor y voy a poner igual blanco aquí puedo poner cualquier color simplemente este es un ejemplo 3, 4, 5, 6 y aquí la persona va a poder modificar su texto va a poder modificar todo va a poder modificar todo por eso siempre lo hago utilizando las herramientas de aquí para que si la persona pueda modificarlo dirección todo en inglés listo que me faltaría faltaría lo más importante que vendría a ser la fecha así que lo que voy a hacerme lo que voy a hacer aquí voy a esta palabra quise duplicar lo duplico ahora que duplico esto lo pongo en costado y aquí voy a poner 25 la fecha de navidad december el diminutivo de diciembre en inglés que vendría a ser december esto lo voy a poner aquí 25 de diciembre y aquí podría poner un dato más así que esto lo voy a duplicar lo puedo duplicar y lo puedo correr a este sector para que no quede vacío aquí voy a poner el nombre fuera una banda musical music bianca o cualquier cosa solamente un ejemplo yo le llamo siempre texto de relleno porque la persona va a poder modificarlo solamente para que no se vea vacío si hace todo esto a ver aquí esto esto lo voy a ubicar aquí ahora lo que voy a hacer es reducirlo un poquito el tamaño y lo voy a dejar aquí listo ya tendría mi plantilla prácticamente hecha lo único que faltaría es reducir aquí un poquito el tamaño ahí donde la persona va a poder modificar esta plantilla y faltaría aquí unas texto que puedo utilizar aquí mira si me voy aquí en texto en vez de esta opción pongo esta y dice texto texto fantasy simple en fancy le doy clic aquí aquí me permite escoger texto de diferentes estilos ya personalizados completamente yo puedo escoger este aquí y puedo poner aquí por ejemplo la palabra party porque es de una fiesta un evento de navideño puedo poner party y aquí puedo escoger el estilo y puedo escoger los colores puedo escoger el color amarillo etcétera igual aquí y puedo escoger aquí el estilo de texto ya que ya tengo uno aquí ya he hecho ok voy a añadir que aquí lo tengo voy a añadirlo aquí y esto lo voy a poner aquí entonces dice Merry Christmas aquí puede pasar la persona poner su logo y puede modificar esto ya aquí faltaría solamente esta parte que dice teléfono y su página web si fuera una una empresa o una discoteca así que voy aquí simplemente para fin el cerro duplico le doy doble clic y lo reemplazo por esta dirección de aquí listo yo ahora esto lo voy a poner aquí abajo y lo puedo reducir un poquito un poquito ahí ahí y listo es por eso que puse este gradient para que poder poner el texto y listo ya tengo mi plantilla hecha en poster mi web ahora que faltaría aquí la persona puede poner su logo puede modificar todos los textos puede cambiar de color si le parece hecha ahora como la publico pues primeramente voy a esta parte que dice save que significa guardar le doy aquí guardar guardar dice guardar en mis vamos a ir la lista que dice mi stuff que dice ahí está todos mis proyectos ves y aparece aquí ahora como transforma esta plantilla a vendible pues le doy clic aquí al diseño y aquí aparecen varias opciones voy a poner aquí en castellano para que puedas leer dice vender como plantilla descargarlo publicar agregar colaboraciones evitar copiar eliminar voy a poner este que dice vender como plantilla y aquí aparece todos los datos que tengo que llenar para poder vender esta plantilla ya y este es muy importante el nombre todo en inglés así que voy a volver a poner aquí en inglés el nombre sería a ver vamos a ponerle un nombre que diga mary vamos a poner post mary christmas celebración puede ser tag tag que vienen así las etiquetas vamos a poner christmas y aquí va a aparecer aquí te ayuda vamos a poner christ que aparece christmas 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 flyer christ que aparece en las etiquetas que aparece en las etiquetas aquí puede seguir añadiendo más christ 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 y más design puedes poner design coma etc aquí en categorías aquí vas a elegir vas a darle click y aquí te aparecen varias categorías tú pones christ y aquí va a aparecer pues christmas pones christmas christmas y ahora esto es muy importante lo vamos a poner en castellano para que puedas leer porque esta es la parte fundamental dice aceptar términos y condiciones vamos a aceptar términos y aquí te habla que si tus diseños tienen que ser tuyos y que no sean copiados ya esto es muy importante ya así que voy a enseñar lo que sí yo me hago responsable que es mi diseño ya y ahora voy a darle a este subir diseño template publicarlo listos ya está publicado mi diseño y mira parece que tiene cero usos y cero ventas porque ya está publicado pero aún no las personas no lo han usado porque recién lo he publicado así que es así como hemos publicado una plantilla vendible en poster mi web relacionados al nicho a la categoría de la navidad así me voy a ir aquí puedes ver voy a darle vamos a actualizar aquí y aparecer vamos a irnos al nicho aquí y ves aquí aparece dentro de mi perfil de mis plantillas navideñas aquí aparece la nueva plantilla que se ha sumado a ser una plantilla para que las personas puedan llegar a favoritos o puedan adquirirla es así como hemos hecho una plantilla vendible en poster mi web en cuestión de minutos así que es una manera de ganar dinero de manera pasiva es decir tú diseñas una sola vez y vas a ver que si tienes ventas se va a ir acumulando aquí cuando llegues al umbral de pago de los 50 dólares se va a depositar a tu cuenta de paypal así que nada solo me quiero agradecerte por haberte quedado hasta el video no olvides suscribirte al canal activar las notificaciones la de la y el video que se vienen muchos más tutoriales yo me despido hasta aquí hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.